Gracias al expulso de la comunidad que habita en el sector Bosquemar y al apoyo que reciben de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junqui, como hace también de la Municipalidad, se logró levantar el Centro de Educación Cultural de Infancia. La característica principal de este recinto es que los menores pueden trabajar el arte y la cultura con la participación activa de la familia y comunidad. Bueno, algo que ha estado se ha meditando por mucho tiempo, así que buenísimo, buenísimo que haya llegado por fin, de esperarnos para que haya llegado y ahora vamos por el cemento, porque hay que llegar a un pequeño proceso para llegar a lo largo de la gente que tiene que ser la cultura. Esa es nuestra meta. El Cinebio de Educación destacó por su parte los esfuerzos que el gobierno realiza para ampliar la cobertura en la educación parularia, ya que se está muy lejos, dijo, de los países más desarrollados. Me gustaría que se ha meditado en el año 2015, el Cinebio de Educación Cultural de Infantiles Junqui, si me resulta que este proyecto, sobre todo, también está relacionado con los grupos de proyectos de la Cinebio, que es una relación que se ha meditado en desarrollar nuestra conducta en la calidad y necesita inmediatamente, en la comunidad de culturales culturales, por eso, que es una relación que se ha meditado en el asistente para las familias nuevas. En la región son 16 los recintos como el que se inauguró en Bosquemar, que acogen a menores que desde sus primeros años aprenden la importancia de valorar el arte y el rescate de la cultura.